También Álvaro de Toledo hoy ha hablado, ha dicho lo siguiente, al gobierno le sirve voz de coartada y hay que desmontarla. Vamos a escucharla. Por lo que se ve difícil, y yo lo lamento, o sea, lamento profundamente, y creo que ahí, honestamente, eso hay que trabajarlo. Es decir, no puede ser. En parte porque al gobierno le sirve voz de coartada, hay que desmontar esa coartada, y en parte por cuestiones yo creo que ya personales y de estrategia política, ¿no? Yo no voy a decir nada que pueda servir para hurgar en la herida de esa división, porque esa división me parece, o sea, ellos juegan al divide y vencerás. Yo decía al principio, la estrategia de Sánchez es guerra civilista, es cainita, es levantar muros y jugar al divide y vencerás. Es una estrategia clásica, ¿vale? Y entonces no podemos nosotros entrar en la trampa del divide y vencerás. Nosotros somos partidos distintos, tenemos grandes diferencias, yo tengo profundas diferencias con Vox, y más probablemente ahora que en la legislatura pasada, con algunos portavoces. Bueno, es que ha cambiado, es que es otro Vox. O sea, yo tenía, no solo relaciones personales, sino ideológicas y lo que fuera, más estrechas con un sector que ya no está en ese partido. Pero entiendo que lo que hay enfrente es el mal mayor de lejos, es decir, es un, o sea, que requiere generosidad, inteligencia, visión estratégica. Tenemos que trabajar de una manera inteligente para acabar con esto y si no, será nuestra culpa que esto se perpetúe. Pues efectivamente, amigos, es que haber dejado a Sánchez el arma de continuamente decir que vos es la extrema derecha cuando es mentira, y que eso sirva de espantajo constante, es que no tiene otro mensaje de alma constante, diciendo mentiras y manipulando la verdad, porque no han sido capaces los dos partidos de tener unas líneas definidas, pues eso es la consecuencia de no haber alcanzado unos resultados mejores en las elecciones, y ahora se tienen que dejar los dos de hacer el canelo, que nos jugamos la vida directamente. Bueno, yo creo que uno de los grandes errores de la derecha, centro-derecha española, es la división, ¿no? Está a los números no nos remitimos, es decir, en el momento que se ha dividido el centro-derecha, pues no han vuelto a tocar bola a nivel nacional y eso es un problema, eso es un problema que vamos a arrastrar durante un tiempo. Tiene toda la razón Cayetana en este momento, es decir, Sánchez busca esa confrontación, ¿por qué? Pues porque los números le dan, o sea, si la derecha está dividida y los números le dan, pues le interesa mucho más que efectivamente esa derecha se siga pegando tortas y que no estén unidas.